Los líderes ambientales de los 26 municipios del departamento de Morazán constantemente se reúnen para compartir conocimientos en cuanto a la atención pronta de emergencias. La encargada de la unidad ambiental de Hualocócti asegura que el trabajo es de gran beneficio para la población. Nos parece interesante, ¿verdad?, estar hablando de este tema muy bonito. Pues para nosotros, digamos, como municipio es muy importante conocer, ¿verdad?, lo que nosotros debemos hacer, las acciones que se deben de tomar para poder, digamos, no vernos en una problemática como anteriormente en años antepasados nos hemos visto. Nosotros pues ya tenemos, digamos, identificados algunos lugares donde se han dado los incendios y es bonito como, digamos, Gobernación nos está explicando también su plan, digamos, de trabajo para el próximo año o las capacitaciones que vamos a recibir por parte de ellos. Y es interesante, ¿verdad?, que como instituciones nos articulemos y podamos, digamos, ir viendo cómo podemos trabajar de la mano para que hagamos las cosas mejor. En años anteriores en el municipio de Hualocócti han ocurrido varios incendios forestales y los líderes ya han identificado las zonas para lograr controlarlos pronto, aunque necesiten el apoyo de las instituciones. Tenemos la zona alta, lo que es, digamos, el caserío, el volcán, siempre se han dado, digamos, algunos incendios por personas a veces, pues, que quizás tiran, digamos, por ejemplo, colillas tal vez de cigarro. Entonces sí hemos tenido, o personas a veces por, digamos, no tal vez queriendo dañar, pero siempre se ha tenido, digamos, controlado, digamos, la zona. El año pasado tuvimos un, bueno, este año se tuvo un incendio, fue por, digamos, por parte de personas que tal vez inconscientemente, digamos, tiran alguna colilla de cigarro. Entonces se trabaja con los agricultores, cuando hay reuniones, siempre se les está diciendo de que ya no es, digamos, necesario estar haciendo, digamos, la quema de rastrojo. En la medida de lo posible, pues, no lo hagan, porque a veces, pues, siempre suele, digamos, el fuego pasarse más. No simplemente una quema de rastrojo normal, como siempre lo hacen los agricultores. Ante las fiestas de fin de año, las autoridades temen que la pólvora provoque daños y Claudia García hace un llamado a la población para tener la precaución necesaria y evitar los incidentes. Pues, hacerle también un llamado a las personas, este, a que tengan cuidado con sus hijos, tanto, digamos, para que no vayan a quemarse sus hijos en esta época navideña y también, digamos, para que no tiren, digamos, los, digamos, los cohetes, vayan a tirar en un lugar donde puedan, digamos, propagar un incendio. Además, en el municipio de Hualocócti, los líderes ambientales constantemente desarrollan capacitaciones con los agricultores de la zona para promover y practicar acciones agroecológicas. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.